Tengo que jugar un número random, 33, a ver, 24, 32, 33. Bueno, a ver qué se cuece contra Danza. Me había tocado en la anterior contra un Olorun, evidentemente me ha dicho un número random, un poquito de Janus. Y, hombre, Danza ya lo he jugado, así que supongo que volveremos a hacer número random si gano. Pero bueno, debería ganar fácil, ¿no? Este matchup, si lo hago bien. Lo que no sé es si es inmune al Lows, es la vaina esa del 3. ¿Alguien me confirma? A ver... A ver, a ver, a ver... ¿Hola? ¿Cómo coño era muerto? Pero si estaba uno. Bueno, yo qué sé, vamos a robarle a estos. Ojo, a ver... Se ha quedado en el mismo sitio. Vale, bien, le llamo la first. Vamos a limpiar esto. Y vamos a pillar el libro. Y ya me espero para esto. Pobrecito, tío. A ver si puedo llegar a Mikams. Nice. Uff, no me da tiempo, creo. Fuck. Me he sacado aquí nada más. ¿Perdona? 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 ¿Y esa puta hostia? ¿Por qué tiene el rango de una bomba nuclear? Pues sí, hay inmune al Lows. Genial. Genial. Pero eso es así, ¿o...? Buah, no sé. Ahí está. Vaya. 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 Bien. Y yo estoy tocado todavía, eh. Estoy tocado, eh. Voy a ver si me ayuda a hacerme esto. No sé si lo puedo matar. Creo que va a estar en la ulti, por lo menos. Vale, me está dando mucho espacio. Vale. Menenta. Vale. Supongo que ya tienes Shell. Vale. 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 Vale, me piro Ah, full breastplate ya Retrácate Bueno Luego vamos a poner el Kronos Luego Baubers, evidentemente La verdad que no usaba más attack speed, eh, el Janus A ver, el Bau debería morir aquí, for sure Es que es muy buena la ulti de Janus contra Danfa, tío Es muy buena, tío Vale, me piro, vamos a pillar el Kronos al 1 Y a ver si está más activo para el red Voy a intentar retrasar un poco Para tener mi ulti, porque el Bau tiene las suyas Y ahora tienen las de ganar Tampoco Bueno Ah, bien Un Vogue Nice A ver si da otra ulti Vale, bien Tío, que toca mi café, eh ¿Qué hace, bicha? Con todas las ganas que me tenía el cabrón, eh Hostia puta, bicha Vale Vamos a hacer otra de esa vaina Vamos a limpiar rápido Vaqueo rápido también Vamos a pillar el Kronos Empiezan el Bau Girls Estaba cabreado, seguro, bicha Joder, pensaba que iba a venir a invadirme Ay Ay Tampoco Un nuevo Kronos alzin Voy a instalar Que tal No 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 Yo lo mato, ¿no? No sé si tiene el shell, la verdad Sí Nice Y F6, bueno Ya que sé, tío, muy raro Uy, se había pillado Riffy, qué asco Pues si me lo hubiera tirado igual Bueno, no sé, no creo que estuviera rango Buen game, la verdad